Pan y Circo nació con el objetivo de compartir la comida y la bebida mientras conversábamos sobre los problemas del mundo en que vivíamos. Pero también con el propósito de conocer otras realidades. A la mitad me dijiste que sí iba a ser. Madre, sí, iba haciéndolo mal toda la vida. Queríamos discutir tan a fondo como pudiéramos. Seis invitadas e invitados, una chef o un chef, todos intentando encontrar el centro de la mesa. Ese que nos pertenece a todas y a todos. Todos conciertos. ¡Venico Rafita! ¡En blanco, venico Rafita! Sí, totalmente. No tenemos que ser, pero ya no tenemos que ser. Pero el origen ha sido el narcotráfico. Un clima de xenofobia, tanto en México como en los Estados Unidos. Hay que verlas en esa relación de la sociedad con la naturaleza. Yo cuento un pequeño paréntesis aquí, porque para mí esta conversación... Y quiero que quede claro, penalizar el aborto quiere decir y declararla criminal. Si la iglesia saliera de esta conversación, todo sería mucho más fácil. El problema es que no hay la voluntad política de dar un paso de gas. De mi parte, no habla doble moral. Legalicemos la migración. ¡Ah, fucking amazing! Ya no iban a salto de mate escondidos en un tren. Era un conflicto diplomático. Era un fenómeno mundial. Millions of people are flowing through Mexico. That's not acceptable. Cebolla, ajo y tomates. Y luego las berenjenas las rostizamos y las terminamos en una parrillita al carbón. Pusimos al centro una variedad de panes. Me gusta empezar con algo fresco, crujiente. Los chayotes son increíbles. Y este es un aguachile negro. Hervimos vino, ¿no? Yo creo que es una copita de vino. Se recomienda suspender todas las actividades no esenciales. La idea del fin del mundo nos cambió a fondo. Yo no sé si tengo restaurantes o tenía. Esto es como una deuda que adquieres. La vas a tener que pagar. Lo impone el virus. Esto tampoco es un secreto de Estado, lo puedo decir públicamente. Las verdades dichas en la mesa implican confrontación, pero conciliación y cariño y amistad también. Bienvenidas y bienvenidos a Panes 5.